¡Suscríbete al canal! Gracias a vuestro apoyo, veo que la serie os gusta Y nada, por los Wenjai fuertes, vamos a seguir con la serie En esta ocasión ya sabéis que nos atacaron, les conseguimos repeler Tengo la misión de ir al campamento, pero como veis pone dificultad muy difícil Y es que es muy difícil, he hecho unos try para grabar y tal Y que va, nos parten, nos parten Así que vamos a avanzar un poquito más en la historia para tener un poquito más de nivel, más de equipo Y entonces ya iremos a hundirles la page ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer misión principal Y vamos a hacer la del chamán loco Porque es el que nos permite domar animales mejores Igual con un oso o con una bestia así más tocha Pues podemos reventar mejor a los uos, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos cuenta el chamán loco Ya sabéis que está pinza Ay, Dios mío, tiene ahí uno Takar sujeta, por Dios Este está quemado Pues este está quemado vivo, tío, se parece a un torche humana Caminantes del Sol ¿Cómo no van a meter contra otro más? Y todavía estoy con los uos pegándome Que vaya por ellos Venganza, gente Bendita Vamos a ver ¿Dónde está la misión del... Ahí Vale, pues podemos ir aquí Que estamos al lado Y a vengarnos Lo único que me escama es un poco el... Vale, que sí Lo único que me escama es un poco lo de que sean... ¿Cómo se dice? ¿Pirómanos? O algo así No, no, no A ver Los zorritos estos se caen de un tiro Pero quitan, quitan vida al final, ¿eh? Uno muerto y... ¿Dónde está es el otro? Venga Más carne Que nos viene de lujo Uy, nos falta madera, gente Vamos a tener que pillar una poca de camino Porque si no, a ver cómo nos enfrentamos a los otros locos Le vamos a mejorar la danza Que no lo había dicho Le vamos a mejorar un poquito Pero querría mejorarla un poco más todavía, ¿eh? Noto que no hace el daño que tendría que hacer Vamos a coger un poco de pizarra, a ver A ver A lo mejor es cosa mía, ¿sabéis? Y qué hace yo más daño del que tendría que hacer No lo tengo muy claro Espera Quiero ver un segundo el mapa Joguera Ese es un punto de aparición, pero Habría que hacer coger esta... Esta pira, quizás Tente ir lo más rápido posible, ¿vale, gente? Vamos a ver si llegamos muy rápidos Juncos Juncos, uff Esto nos viene al pelo Ahí delante, ¿qué pasa? Ayudaros, Wenya Escoltad Eh, bueno, eso lo dejamos para luego, ¿vale? Es que tengo prisa ¿No sento? No vuelvo No sé, no vuelvo Sí, no vuelvo Sí, sí, un poco en día ahí, en plan de Ya os veré más tarde Llámame Vamos a coger una maderita He dicho, coge maderita Y vamos a hacer cebito Pues hay algún bicho que quiera domar Tenía gatete, pero me lo han matado En los traes y al otro Pero bueno Y vamos a hacerle, gente Así la cosa, así la cosa Algún bicho encontraremos para domar Un lobo Un jabalí Un algo, no sé Me encargo abandonados Ahí si lo dicen en plan de Tío, los ha tejado tirados Un poco Espérate, eso sea un sustento de mí ¿Ha sido alguno? Sí, 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 me ha oído uno Que es interesado ¿Qué eres? Se ha escapado, tío ¿Cómo que te escapa? Mira, mira, mira Te he dado, te he dado ¿Quieres no molestar, tío? Que estoy ocupado Vale, mala idea Dejamos a la manada entera de lobos Porque anda que había uno o dos Y de hecho Voy a ocuparme De que no me moleste Y eso se hace así Tocamos un pequeño incendio Y espérate Porque hay algo Agresivo ¡Eh, mira, mira la carne! Mira la carne Mira la carne ¡Qué guapo! ¿Te vas a venir conmigo, señor jaguar? ¡Un jaguar domado, gente! Ah, pues, molas Molas, tío Oye, estás guapo Ahora vamos Ya tengo un amigo ¿Veis? ¡Qué fácil! Si con un poquito de carne Todo se hace, gente Pero en serio Voy a dar Ah, bueno, está amaneciendo Digo, voy a encender una antorcha Y se pone a amanecer Lo típico Bueno, no hemos visto Los atributos de nuestro amigo El jaguar Fuerza 2 Lo que tiene es Cuatro de velocidad Y muchísimo sigilo Ataca a los objetivos Desprevenidos Y no alerta a los enemigos cercanos Mola Mola mucho Parece que es una especie de asesino Sigiloso Vamos a ver A nuestro amigo sigiloso Tranquilo, tranquilo Agatito 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 Madre mía Cómo pilla El jaguar, eh Veterinaria y todo. Cárgate, lobo. Vale, dos lobos menos. Dos lobos y un tío menos. Y hace falta que creo que viene por ahí otro. Ya sigo despellejando, subo de ahí. Esa poca vida que me ha quitado me la curo, en sí. A darme flechitas, que es lo que quiero. Si me ahorráis hacerme unas cuentas, mejor que mejor para mí. Escondite de recompensas. Esto me lo llevo. Esto también. Esto también. La carne. Los pedrolos más que respirar. Pieles no hay. Vale. No estaba mal, eh. Íbamos a encender esta hoguera. Sabéis que las hogueras son importantes porque nos permiten resucitar aquí si pilláramos. Mirad que te has lisiado. Hijo mío. No, ya se está curando. Vamos por el agua. Junquitos. Son importantes. A ver si nuestro gatete nos sigue porque no sé por dónde está yendo. Juncos raros. Estamos pillando junquetes raros. Espera, hola, chaval, qué pedazo de jaguar, ¿no? ¿Lo han contado? Tú ven que eso te come. Eso sale montadientes a nuestro jaguar, ¿sabéis? Ahí. Todos los juncos estos raros los vamos a pillar, porque luego me hacen falta para todo. Y como que pasa de volverlos a buscarnos. Pero por lo menos no hay cocodrilos. Ni pirañas. Antes lo digo, antes ha aparecido un mimeco. Lo típico de... ¡Por bocas! Madera. Uf, esto sí que me viene al pelo. La, 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 la. Bueno, mira, estaban lejitos los... los cazadores estos que ponen huesos, ¿no? ¡No! ...Una nueva norma. No el exceso 3000 km de la casa, no me toque de la pata. Tendré que abrir varias... rutas. Los javelis... creo que si no les molestamos no los atacan, osea, bien, los cochecitos, estos son de los nuestros, menos mal, son de los míos, ¿no?, aquí, a su bola, ¿sabéis?, en plan de, nos la pedan, oh, mirad, nos hemos encontrado con nuestro colegui antes, vamos a hacer su misión de paso, ¿vale?, sabéis que será una nueva adquisición, igual que el guerrero, ¿qué se lo hice fuera de cámara para no incordiaros?, pero la misión moló, luego me arrepentí, si están guapas, tío, vamos a ver qué nos pide el loco este, y vamos a echar un cable, ¿dónde está?, aquí abajo, eh, ¿qué ha pasado?, bueno, que, cola, que pa, que pa, que torta que nos ha montado, a ver, no pasa nada, dejamos una hojica de estas y ya está, eh, ¿dónde está el notas?, por ir a los perdidos, no, no está aquí, ¿dónde?, ¿dónde está ahora, tío?, el notas es este, es el jaguar, esperte, por aquí podemos escalar, ¿no?, sí, se ve que está, se nos ha bajado, se nos ha bajado mucho del joscacio, amigos, a ver, ¿qué nos cuenta de este?, ala, qué torta, sí que somos unos patosos, que flipas, hemos tenido una trampa, nos está meando, nos está meando, gente, que, yo soy el último Wingard, me falta un hombreazo, ¿no?, ¿que me había por aquí?, ¿se ponía? pizarra, bolsa llena, rollojo de animal, pues no llego, no llego lol, me han dejado entrapado, la verdad, cogemos esto, y a ver, Vamos a ver esto con perspectiva, donde nos han dejado cerrados, para decir ocasi, además. Carne, grasa, animal... Escapa de la cueva... Esperate que esto se cae. Eso se va a caer, ya lo veréis. Nada me ha pasado antes, eh. Cuando se quemen los palitos vais a ver como hace la cueva. ¿No lo veis? ¿Qué pasa, tío? Antes ha pasado, eh. Puede ser que no. Vamos a ver si pasa aquí. Sí. Aquí, si veis... Uy, uy, cuidado que se... Que se está teniendo el fuego. Anda mía, si se quema abajo. ¿Veis? La solución es pegarle fuego a todo. Vosotros le pegáis fuego a la casa del hombre y se abren las soluciones. Salimos, no te me ahogues ahora. Y esto me da mucho mal rollo. Creo que mucho. Sal de ahí. Prende esto, que no quiero ir a oscuras. Eh, que te da miedo soltar. Qué bien. Ya me toca ir solo. Hay que llevar este... Nada. Mira, esto se está haciendo la misión principal al final. Oh, ¿y esto? Pues mola, ¿no? Bueno, a ver. Hay que escapar, ¡concéntrate! Hay que huir... Oh... ¡El gancho, gente! Es que no sabéis lo que he pasado buscando este gancho. He buscado el ganchico este para hacerme el Batman por ahí. Pero no veáis... No veáis... Lo que cuesta encontrar el gancho este, gente. Lo que cuesta el gancho. Con este gancho podremos rescatar al tercero de los tíos especiales. La vida nos acaba de dar esto. Vale, pues ya tengo gancho. De lujo. Madre mía, si has trampa aquí por la mitad. ¿Qué me estás contando? Bueno... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un puma esto. Nos ha atacado, nos ha pegado y se ha ido corriendo. Caliente. ¡Ah! Pues me voy. Me voy, me voy, me voy. Adiós, señor Jaguar. Vale. Pues pasamos al señor Jaguar, ¿no? Esto le vamos a dar porque no sé si hay que ir por ahí. Creo que no, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! Que me quemo! Anda, mira Pero aquí hay una bolsita Vamos a ver, que se había apagado el fuego hace una ¿Me estás contando? Digo, ¿a dónde me tengo que enganchar aquí? Vale 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 Ahí está Buah, chaval, ni es Peter, ma Piederman Luchará Contra las fuerzas del mal Bajamos, ¿cómo es? Eh, gatete Y epa, gatete Por suerte, Sanjaguare, ya aguantan muy poquito Tiene el mismo fail que el mío Que se muere muy pronto Básicamente Meten mucho, atacan en sigilo Pero no te pueden liar No te la lean como si no se hubieran puesto aquí leones Que eso sí que sería una pesadilla Pero sería imposible Si nos pusieran leones Esto hay un montón de cazadores que han muerto Eh, chaval Que se nos quema la lanza A ver si iba a lanzas, eh Ya me pueden dar Ya me pueden dar una lanza, eh Venga, subimos Cuando salga le voy a metir de palos al tipo ese Que me voy a quedar solo, eh Vale, esto es todo lo de fuera, ¿no? Y de aquí como salgo Vale, división de cazador Un poquito de resto de muerto Subamos, aquí Vamos a ver Que es que esto lía la cueva esta, eh, gente Este es el camino que veíamos también por ahí Sangre Y sangre Y enganche Vale Este ya me gusta más, ¿veis? Ahí Suelte Y vamos a... Pero no Quiero... Quiero que te pongas esto Que esto aguanta más Quemándose Lo que no sé es para qué hemos subido Desde aquí arriba Porque aquí arriba no había nada Bueno, hay que subir Bueno, esto es un ladrinto, eh Familia Madre mía Ah, ahí está ahí arriba Vamos Vamos Enganchar al siguiente punto Vamos Madre mía Madre mía Por favor Ah La salida Cuando cojo al viejo chaval Completado Wenja Sujenja Y ahora Y ahora A la vuelta Y un junco de regalo Uff Madre mía Ha costado, eh La cosa Y ahora se lo vamos a explicar al loco Y ahora se lo vamos a explicar a quién se le tocan los ballings Ballings Y ahora a ver si llegamos a nuestro objetivo Que en teoría está cerca Mira, que te voy a abrir el cráneo, ahora simpático Vamos a emitirle y BAM Hombre, mírale Qué, cómo ha salido, gracioso Hombre, es normal que nos encabremos ¡Winja! ¡Winja! ¿Con la winja amalua? Parú guayfas Namaita tí huay Namaita Winja saquín Hasta Cala Bonita y dura como la roca Hazar urusis De la roca Salgas ¡Venga! Hazar urusis Midyjau Segunda Adelante Trata Adelante De la ruta Cualidad De la roca Amén De la roca De la roca Se alegra De la roca De la roca De la roca ¡Hai Mi De la roca Questa S今天的 ¡Eh! encima! Muy bien, como están personal Gente, como están personal Quiero ver cómo estamos De lejos de En nuestro objetivo actual estamos al lado Busca rocas de oro No, yo quería el otro A ver, vamos a subir esto un segundo Vale, podemos lanzar mejor las lanzas De lujo Bueno, vamos ahí porque Buscaremos unas cuantas pedrecillas Madre mía, a calcular el problema de la piscina Es como cuando os tiráis ahí Os tiráis demasiado pronto Hola Vale lo que he dicho antes Madre mía Uff Sigue piraña, gente Me curo ¿Por qué me sacó la flecha? ¿Dónde estás? Vamos, gato Tengo que tener visión Se ha cargado al nuestro Vamos a resustarlo Eh, pero qué ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El bufalillo El bufalillo, ¿sabes? Madre mía, el bufalín Se va a cargar nuestro jaguar Se lo ha cargado, chaval Se lo ha cargado Dios ¿Cómo le ha mordido, chaval? Toma Come Qué guapo, tío Cómo ha saltado, eh A ver, Jack Que te vienes con nosotros Y el puma ha corrido bien, eh Bueno, lo que íbamos A ver, como hemos completado esta misión Nos han reestablecido la otra Pues quiero la Puesto de carne, piqui No, quiero una pira Busca roca sangre de oros Vale, mira, aquí se supone que tiene que haber Toma ya y toma ya Fácil Ahora, llego y acoyejas Rampo las cosas Lo típico que dices ¿Por qué? Por maldad, bolida Porque luego no han tenido nada Pero bueno Vale, me llevo esto Me llevo esto Me llevo Me llevo Con color de las fías Estoy lleno La maderita Y la grasa Me llevo la carne Me llevo las ramitas Vale Examine las antiguas piedras Elegidas Y eso es donde parar Así como por saberlo Todo esto me lo están diciendo sin Aquí sin enseñarme los mapas Ahí En plan de No, tú Con creación Vamos a encender esto Un segundo Venga Ah, no me deja Ah, que no ven porque hay demasiadas plantas Traducción Pégale a fuego a las plantas Sangre de olos Sangre de olos Ay, perdona Toma Tushi Cómelo Ahí está Qué bonito Madre mía Ay, qué mono Ay, boneco Como un gatito Madre mía Bueno, hemos pagado fuego a medio bosque Vamos Vamos a coger un poco de madera No, no, este A este, perdona Pero hay que matarlo Se lo ha cargado mi gato No, no, no Quiero que fracase la misión Pero tampoco quiero que se me mola el gato Que se está pegando mi gatito Ah, vuelve, vuelve Vale Chavis que Mira, tiete, tío No quiero que la pillen Porque No se hayan cambiado aquí la misión de golpe Cambio de plan Gente Este juego es así Te salgo una misión de la nada Y hala A correr Ahí va el arco Que no sé por qué no lo llevan puesto Y vamos a ponernos la curación Quiero esta Esa es con carne Y creo que vamos a poder subir Por ahí con el gancho Sí, ¿veis? O sea, como ya tenemos esto Pues ya Somos aquí Batman Vale Vale, la TT Hay que bajar, ¿eh? Muerto Sí, sí, sí Muerto Así me gusta que seáis listos y subáis de uno en uno. Y mi gato se está cargando al de arriba. Tirador certero en toda la moncha. Acá pegamos flecha. Puntar a la frente campeón. Tiro mi flecha, gracias. Más piedra negra. Madre mía. Comebrazos, sí, sí. Ah, pillé lo de los comedorazos, ¿no? Tiro. 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 Y las quemamos la de la de la de la caja. Esto ya es mala de madness. Esto ya es maldad pura y dura. Y podemos subir habilidades. Esto no podre ir claro, ¿no? No. Tengo que tener 3 puntos mas. Mas comidas toda la vida. Vale, ya esta. No puedo, no me trolees. Y vamos a ver más, ¿puedo seguir yendo a mi misión principal? Si, veamos ya 37 minutos de vídeo, eh. Y presupongo que será rápida. ¿Por qué presupones eso, Tyrion? Ni idea. Y ahora esperemos que nos haga otra piraña homicida carnívola de esas como la anterior. Ya vamos a salir. Quiero mirar... Oh, gente, que podemos hacernos la tercera mejora de la lanza. ¿Esto qué es? Cinturón de lanzas. Cinturón de garrotes. El gancho. Fragmento de piedra. Madre mía, aquí hay muchas cosas. Bueno, lo primero la lanza. Sí, tengo lanza decente, chaval. Daño 4. Próximo capítulo, gente, sí que vamos a poder reventar el fuerte enemigo. Vale. Daño 4. Especial daño máximo lanzarla. Vale. Necesitaremos una piedra del Surrara. Que ya no tenemos, por supuesto. Vamos a mejorar lo de las lanzas para poder llevar más. Lo de los garrotes. Bolsa de tripas. Podríamos llevar 4 garrotes. Vamos a mejorar lo de las tripas y lo de la piedra esta. Oh, chaval, mirad la lanza. Qué guapa, tío. Mucho más rápida. Un daño que flipas. No sé por qué los panterillas. Tío, te estás viendo demasiado la cara, eh. Come demasiado. Y vamos a ver. Es por allí. Sí. Un pececillo. Pececillo. Vamos nadando. Vale. Cogemos unos jonquitos más. Uy, oigo enemigos, eh. Cogemos pizarrilla. Estamos al lado de la misión principal, gente. Ahora vamos a poder desreventar la fish bien con la lanza esta. La pena es no poder mejorar el arco. Que no sé qué me hace falta realmente para mejorar el arco. Quiero verlo, eh. Piedra del Sur y polvo de roca del Sur. No. No. Y eso ni idea. Ni idea de por dónde anda eso, gente. Bueno. Eh, eh, eh. ¿Pero qué me estás juntando? ¡Oh, por Dios! Espera que me mata, eh. Pues estoy por coger el tejón. Es más combativo que el gato. Como que se lo ha cargado, tío. Esperaos que se ha cargado el tejón al gato, eh. Toma, hijo, toma. Come porque... El tejón por poco te mata. Por poco no. Te ha matado. Está bien, hijo. Qué humillante, ¿no? Te ha ganado un súper tejón. ¡Muy bien, el tejón! El tejón casi le arranca el ojo al pobre. Vamos a probar nuestro style. ¡No, hombre! ¡Uy! ¡La lanza, no! Me han dicho que estaba poco rota Estaban aquí disparando a los postes Hemos llegado... ¡Papapapá! Están muertos Vamos Ahora creo que lo mejor que hay que llevar es la lanza Piedra negra Roca negra Osito... ¡Venga! Vamos, vamos, vamos Es que cuesta un montón pasar por algunas zonas Ahora tenemos el gancho, o sea que deberíamos de poder llegar a cualquier sitio O sea que... ¡Atajando! ¡Portón medio! ¡Atajando! ¡Uy! Anda, mira Vale para matar ciervos Oye Yo pensaba que no tenía utilidad el gato Por lo menos ¡Mata ciervos! Y diréis... ¡Eso es útil! Pues espero que sí ¡Oh! ¡Piedra del sur! Ese no lo pedían para arco, ¿no? Sangre de oros Y como subimos Ahí está, enganchado Vamos Vamos chaval, vamos Tensa ahí, vamos Que buena tío Plantita medicinal Más piedra del sur, genial No, 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 no Corre por tu vida, nunca mejor dicho Que no tengo ya nada claro de poderme cargar todavía al lobo ese Al oso, mejor dicho Ahí, le doy un lanzazo bien pegado A ver si lo despistamos Se lo ha cargado Normal A ver si lo despisto Sabéis, porque no tengo ganas de que me coja El oso y me alivia Madre mía, ya lo has hecho de noche Bueno, tendremos el valor añadido De la oscuridad Yo no te lo crees ni tú Pues ya ve Esto que necesitamos es de esto de perro Y aquí que necesitamos ya Polvo de roca del sur Es que me gustaría domar a algún bicho Polvo de roca del sur Piedra del sur Piedra del sur rara A ver si veo algún bicho Veo cedro Que está guay Pero no es lo que busco Y vamos a subir ya que llegamos Si Bueno, creo que en ese ataque Nada va a llegar, ¿no? Los Wend ya capturados Esos son lobos Creo, ¿no? Un oso No sé si tenemos nivel para el oso aún Pero puede que para el lobo sí Y me gustaría Pero me gustaría pillar Me gustaría pillar Me gustaría pillar al blanco Voy a pillar a este Y ser el lobo domado Vamos Vamos, chaval Vamos y Prendo todo esto Prendo todo esto Venga Vamos Vamos Vente aquí Uy, madre mía Me voy a ir Cogemos palito Y vamos Vamos a hacer el sur raro A ver Hay que seguir los rastros Ah, por aquí Por aquí Esto es sangre Que esto es donde se supone que empezó Y esto es el rastro De la sangre Hacemos una lanza No, no La sangre sigue por aquí Sí, mira Aquí más sangre Hay un oso Mejor lo esquivamos Y por aquí más sangre Venimos Se pegaron con el oso ¿Sabéis? Que nos estoy preguntando Aún no puedo domar osos Si os preguntáis ¿Por qué no domo osos? O no se puede Ojalá pudiera Quema Las armas de fuego Ojalá pudiera Queda la historia Está Esos son los que tenemos que buscar La arcilla no. Vamos a ver. Otro muerto. Esta si veis. A ver si me puedo mejorar antes de la movida. No podré mejorarlo aún, ¿no? A ver, nos faltan dos solo, tío. Tengo al perro con grenado y eso me pone nervioso. Winja contra atacar, casi escapar. Punto de control. Nos estoy oyendo, no sé si vosotros os oís también. ¿Y esto? Es como una marca ahí de... ... ... ... No, no se hagan ¿Qué hacen, será? ¿Y yo no puedo hacer nada, tío? No me... No hay nada aquí para poder... Encuentro en la entrada del campamento, Izz. ¿Aquí no puedes subir? No. Vamos a ver. Entre ahí está el templo. ¡Hay que ayudar al colega! Vale, él coge aire. Aunque si no se va a ahogar... ¡No te ahogues! Ahí, uff. Bien. ¡Engánchate ahí, Batman! ¡Que vamos a por ellos! ¡Vamos! No, no, no. ¡Vamos! de Miyoko a ver que han visto al lobo, que bien ten un lobo, decían, es útil, decían se pone en medio cuando vas a disparar, decían vamos a ver, que se lo ha cargado por lo menos vamos a prender eso hola, hola, esperad, esperad, esperaos no, vale, no se como me han matado no lo se, me han hecho un headshot o alguna historia esa super rara, porque no es normal vale primer pillamento, no pasa nada nos vamos a vengar, no os preocupéis vale muertísimo no es bueno haber visto, no fastidies o sea muertísimo no ha llegado a haber nada muertísimo ven 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 este creo que es el que nos ha matado antes de un toque ay ay aguanta eh mate salvo el vente bueno chaval se acabo la broma ya tengo lo de la carne, no creo no, 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 no como aguantaba ese no, me han dicho me han dicho me han contado no, 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 no te mueras levanta, levanta otro muerto voy a dejar la dancita ya, simpático oh chaval que 300 se ha quedado eso eh muy bien, muy bien, muy bien, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado a la arde, amigo baja con animal, de lujo toma cúrate quema el campamento y iza que irónico, no, estos son los del fuego, no? y nosotros les pegamos fuego al campamento y encima te vas a extender el fuego, ¿verdad? muy bueno, ahí el lobo mira, lo que estaba haciendo yo sin querer es lo que tenemos que hacer quemamos esto quemamos esto si la piromenía recompensa gente, madre mía Pongo al cubierto, flechitas, las flechitas, tú también. Madre mía, tío, cómo ha pillado, cómo ha pillado, madre mía, ¿dónde se había aquí? Ven, ven aquí, ven. Quitadme, si no ayudas no es tal vez. Madre mía, es que no es uno, no son dos, eh. Son tres docenas. Muy buena. Vale, tampoco te ves límites, venga. Toma carne. Venga, Wonchi. Y me cogió al marroncito, tío, me da el blanco, todo tremendo. Madre mía, este ahí no he muerto, tío. Vale, espera. Temamos todo, nos han dicho que le pegamos fuego a esto, se lo pega. Aquí vamos a quemar hasta los cimientos. Y qué manía con matarme al perro, tío. Y qué manía con matarme al perro. ¿Dónde está? Toma, la última. Si te mueres más, no te mueras más. Si te mueres más, no te mueras más. Si te mueres más, no te mueras más. Sí, que sí. Y no puedo hacer más, qué bien. Como dejo a esos parros que luego me cuesta revivirlo. Oye, ya. Dame una lanza. Tú, una lanza. Vamos, empecho a animar, empecho a animar... ¿Queso es Luke? Que guión chaval. Ahí la ha hecho pillar el minobo, eh. A ver, tomad. Había un cacho acá, ahí. Tomad. Vamos, nos hemos pegado fuego al campamento. Nos podemos ir. Ah, bueno, era un salvaje el que ha matado. Al nuestro es el que se han llevado ahí. Espira. Que puedo hacerme una lanza. La lanza es mejor. Vamos. Madre mía. Que palazos nos han pegado. Otro. Nos han dejado todos, eh. El señor de las bestias lucha con fuego como los Itzila. Que no le molestemos en contacto. Y no le molestemos en contacto. No le molestemos en contacto. No le molestemos en contacto con fuego, dejan. Y no hay algo más. El ancho es mejor que nos queda. Es mejor que nos da hacer. Es el objetivo de la fuerza. Pues no hay que hacer. No hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no se han hecho huir, eh. Nos han hecho correr como un conejito, gente. Espérate que se nos ha ahogado, que no le hagan más los pulmones. Bueno, lo ha muerto, lo siento por él. Cúrate. Vamos a ver, tío. Bueno, si tengo puestos... Ah, que no tengo... Vale, vale. Vale. ¡Uff! Nos hemos salvado por esta gente. Madre mía. Bueno, hemos podido salvar a los compañeros, eh. Nos han quemado ahí vivos. Pero bueno, nos hemos escapado. No hay que nos cuentan ahora aquí. Todavía nos dicen que nos hemos ido, yo sé. Estos han mejorado, eh, los guerreros. universos... indexos. Xeaxan f 2014. En el que me enya z Japón se le aparece un sucio de ejemplo. Fue un poco de miedo, de franco, la razón n Super Speaker. Pateri. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero como que no podemos con ellos, gente Si vamos para allá nos van a romper el ojal El prensador Urqui Y esta es la cazadora que ya podemos ir a por ella también Próximo día quiero ir a por el fuerte de los Darwa Si conseguimos cargarnoslos a estos va a ser la pera Y ya tenemos la lanza mejorada con lo que yo creo que sí que los vamos a poder reventar Pero nos veremos en el próximo episodio Un beso, un abrazo Y os veo en la próxima